Aunque la orden es permanecer en los hogares, evitar salir a las calles y no tener contacto físico, lugares como el Centro Comercial El Puente están preparados para recibir visitantes con una implementación en higiene. Es así que todo el equipo de este Centro Comercial fueron capacitados por la Subsecretaría de Salud en temas de alineamiento frente al coronavirus. Por otra parte, también están trabajando para evitar actos masivos. Es así que se suspendieron actividades de bienestar. Como son las clases de Zumba, las clases de Gimnasia para Adultos, las clases de Jardinería y las clases de Yoga hasta Nueva Orden y hasta que tengamos luz verde por parte del Gobierno Nacional y Municipal. De igual manera, vamos a modificar unos horarios de servicio en los cuales en las plazoletas de comidas, en los restaurantes, el servicio se va a prestar hasta las 8 de la noche. De igual manera, encontrarán en la plazoleta de comidas unas mesas con restricción para poder garantizar espacios de máximo 2 metros entre las familias que van a estar consumiendo al interior del Centro Comercial para garantizar que cumplamos con ese direccionamiento que estamos recibiendo de parte de la Secretaría de Salud. De igual manera, estas mesas las van a encontrar señalizadas donde informamos que se sienten o se ubiquen en mesas intermedias para que podamos garantizar cumplir con estas indicaciones de la Secretaría de Gobierno de Salud Municipal. En los parqueaderos también estamos tomando la acción de que nuestros usuarios se parqueen con una distancia de dos celdas de diferencia para poder cumplir también con el aforo correspondiente que nos están solicitando para poder garantizar y contener el contagio en el uso del parqueadero. Entonces, habilitamos nuestros cinco pisos en los cuales estamos distribuyendo los vehículos con una distancia considerable el cual invitamos a la comunidad que parquea en el Centro Comercial El Puente que por favor nos apoyen con esta decisión de dejar dos parqueaderos disponibles para que todos podamos construir y aportar a esta directriz que ha enviado el municipio de San Gil. Por otra parte, el Centro Comercial se ha reforzado con operadores de limpieza. Donde estamos intensificando la desinfección de barandas, de escaleras eléctricas en lo que son los pasamanos de las escaleras eléctricas, aumentamos pues las rutinas de desinfección de nuestros baños públicos y de igual manera lo que son las mesas y las sillas de la plazoleta. En los pasillos, los visitantes y también los trabajadores del Centro Comercial van a poder encontrar dispensadores de gel antibacterial. Para que nuestros visitantes puedan pues hacer uso de este insumo y a la salida de los ascensores de igual manera estamos instalando este tipo de material para que nuestros visitantes se puedan desinfectar pues las manos e invitarlos. Nosotros colocamos ese recordatorio pues en los baños invitando a la comunidad que se lave las manos antes y después de salir del baño, antes y después de consumir alimentos. Así que en el puente pues estamos comprometidos con nuestra comunidad, con todo el direccionamiento que está entregando pues el gobierno municipal y estamos aquí atentos a seguir cumpliendo las diferentes indicaciones y los diferentes mandatos que vayan saliendo en pro del bienestar de toda nuestra comunidad.